No me sé los skills de Sobek Pero si lo has visto en acción Si, si lo he visto en acción Ah, pues aquí puedo subir todos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el que debería subir más? Tu 3 ¿El 3? Con ese, cuando golpeas a 3 minions o a 3 personas, te cura Poquito, pero te cura Supongo que debería subir más Me encanta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Usa tenedor para comer ensalada Me acordé, no sé por qué De Homero Homero Simpson Usa tenedor para comer ensalada ¿Cuál es tu problema? Creo que puedo oír por ahí si es medio tanque, medio tanque, ah no compré pociones de meta Bueno pero te puedes curar con tu 4, bien poquillo Nuevamente si tienen la, también lo es 360, uh cambiaron como se ve en los ataques, genial ¿De quién de Isis? De, se ve súper genial Uh Wow, ¿quién fue ese en Aja o fue Isis? Ah no, es Kali, atrás Júralo Ay, cosa de Thor, me detuvo Wow, esa Kali está súper tanque, ¿qué compró? Oh my god, ve todo lo que compró Kali, del otro equipo Wow Ow, eso me dolió Nice Yay, ow Ow, ow, ow ¿La tomé? Sí ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no me golpes Mariel Mariel, yo no quiero golpes No quiso, no fue mi intención No te apures Aquí no cuenten como quieran Que te tengo miedo Mariel Me das miedo Titi, 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 soy un lagartito Tú, 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 tú Este es mi mazo y este es mi No, iba a decir cola pero no tiene nada que ver Ah, no, no A la Thor ahorita que pueda O a alguien Conto uno No, no te metas a la Thor nada más Sí, no, 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 sí Es lo que por eso no le da Ah, ahí sí, mira, me caminé Hola, bienvenido a la diversión Cuidado No, 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 sí, eso puede Ups, saqué esa persona del Del Kraken, lo siento mucho Casi te lo robo de nuevo Este es mi mazo y este es Y está bien cool Ándale, pues también Au Au, 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 au No retrasa Au, córremelo, corre Corre Yeah Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ok, vamos por Cali, vamos por Cali Mira, vamos por Cali Pues yo le estoy pegando a la Torre Au, au Cuidado, cuidado, cuidado Duele, duele, duele Ve todos los niños que están aquí Ay Ay Ay, eso no es, Mariel No, regresa, regresa Mariel, regresa Oh, Lewis, ¿cómo están? Déjalos morir Tor, ya Déjame en paz, Tor Au, au Morí Si la alcanza, mata Morí Yo también, Mariel, no hay problema Bueno, sería que compramos cosillas Cosillas, cosillas Double kill Sí, por qué no, Ingesu Ahí está Vámonos No, comprando cosas O sea, se iba a comprarla Para teletransportarme Pero no estaba ahí Hola, ¿cómo están? Los que acaban de llegar Estamos jugando Smite Con J.C.X. No, también conocido como John Chris Y también con los Girlbinds Estamos jugando Smite No, Mariel Porque se escucha mal No, Mariel No, no le cambies el nombre Au, 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 au Ok, vamos, corra Está casi muerto No, quítate Yo voy a corra Ok, mentí Ok, te crees muy, muy, eh Te crees Te crees muy, muy Te crees muy, muy Toma, toma Te pego Te pego Tomala, tomala Uy, para atrás te vas Oh my god, me muero, me muero No, please, please Corre, corre, corre No, Poseidón Corre, 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 corre No me debieron de dar a Isis Bueno, a Isis Como que soy muy pro con ella Au, au No sirvió ¿A dónde crees que vas, Thor? Nadie te dio permiso Oh my god Se escapó Hola, sorry, Thor No te quiero pegar Nada más quiero destruir tu torre Gracias Ya me voy Con permiso, bye Y me lo volví a robar Ok, ya debo de dejar de robar Ustedes quédense ahí Yo me quedo atrás Yo nada más veo Cúrame, Niza Cúrame Oh my god Me mató Ra Ay, ese Ra Ese Ra Duele Ese Ra Duele Hello Stuli Stuli Hi Stuli How are you today? I'm playing Smite with John Chris He is awesome He has like two accounts One of them is already level 30 And the other one is level what? 27 Ah, yeah I think so He's also helping me out With Smite and getting better I don't leave the base Pobrecito I'm going to 8-2 You can Have won I feel bad When I touch a character I know how to play super well And look at that I'm not so good Playing with Isis Ah Pues es nada más de que Atines tu número 2 Tu stun Y ya Ah Wow Wow Épicamente Épica Ah, alguien se salió del juego No ¿Por qué se salen del juego? Raichuit No No, no hagan Raichuit ¿Por qué hagan Raichuit? Es por diversión Acuérdense que si juegan aquí esas partidas no les afecta Sí, son custom, no cuenta sus estadísticas Ajá Mira, ahí está John Chris Ahí voy Hacia allá voy Me la debes Me mataste una vez Y no lo puedo permitir Hijo de tu mamá Se escapó Marty, lo siento mucho Es que hay personas que también están viendo el live stream Y nada más hablan inglés Es gente que está junto con Smite Con Hi-Rez Entonces, si hablan en inglés Tengo que contestar en inglés Lo siento mucho Si te sales de una custom, ¿te penalizan o no? Se me hace que no Ah, sí ¿También? Si te saliste y termina el juego, te penalizan Ahí está, mira Señoras y señores No les conviene No podrás jugar por 30 minutos Atrás, señorita Para atrás Digo, sé que puede ser un hombre Pero como está usando a una mujer Ya me sentí mal Vamos a ver los kills de John Chris Quiero que me salga algo feo Ya no, ya ni siquiera estoy matando Estoy dejando que todo se lleve en las kills Chao Ah, lo quería matar yo Pues no, que no querías Pero es que Thor, no sé Me dan ganas de matarlo Lo atoramos Ay, ay, este duele, este duele Este no es bueno Yo también te puedo pegar, Kali Yo también te puedo pegar Para atrás Me va a doler a mí No, no me targetes a mí Maldita torre No puedo ir a atacar Porque Casi no tengo vida Ah, Mariel es mujer No es hombre Se los aseguro Bueno, al menos eso Pero no he visto Nada Eres mujer, ¿verdad, Mariel? Ah, hasta donde yo sé Creo que sí Ah, ok Ah, es para asegurarnos Oh, damn it Vi eso Sí, no me pude mover Ven a los asist de Kali 21 asist Oh no, oh no, oh no Oh my god Ese tour Ese tour ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años No, no, please 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 Soy muy joven para morir Soy muy joven Oh my god No, me va a caer encima Me va a caer encima Poseidón, please Oh, oh, oh Oh, casi No, please Sobreviviste ¿Qué está haciendo la Kali allá? Mira, Kali Hola, Cesar ¿Cómo estás? ¿Estaremos mucho rato jugando Smite? Sí, yo creo que unas 3 horas más o menos Mira John Chris scored a 10 side Nos conocemos en la vida real No De hecho, John Chris nunca me ha enseñado su cara Señoras y señores Díganle Que me mandé una foto Nunca me ha enseñado su cara Ya se le enseñó a todo mundo Menos a mí ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué, John Chris? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Nunca la has pedido? Claro que sí Me dijiste no Me dijiste no Choc te está ¿Nunca has insistido en que te lo enseñe? ¿Qué tal esa? Ok, ¿ya ganamos o está bien? Pues ahí hay unos señores ahí Mira Opa Oh, el Minotauro, pegale Pégale Pégale ese Minotauro Minotauro, 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 Minotauro Casi Ah No, no, no No puedo No Ya casi se va a morir Ya casi se va a morir Yeah Yes, baby, yes, baby, tú, 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 es el minotaur por ahí, tú, 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 tú.